Guiados por un caballero andante cuyo destino es devolverle a la gente la fe en sus sueños, los asistentes a la puesta en escena, poeta de lavabo de Triciclo Rojo, Danza Clown, bajo la dirección de Emiliano Cárdenas, pudieron descubrir, junto con sus personajes de Etolo, Boom y Hum, a dónde van los sueños olvidados. Triciclo Rojo es una de las 12 coreografías que conforman la Muestra Internacional, un desierto para la danza 22, que se lleva a cabo del 3 al 12 de abril en Hermosillo. Poeta de lavabo propone en su coreografía un mundo de sueños donde sus divertidos personajes vencen al miedo y el peligro, y escalan el mundo con un globo, llevando a los asistentes al que por momentos parece un interminable mundo de alegría y fantasía. Triciclo Rojo, a cargo de Emiliano Cárdenas, Natalia Cárdenas y Elizabeth de Anda, logró cautivar con su poeta de lavabo al público que asistió la tarde de ayer al Teatro de la Ciudad por un espacio de 50 minutos que se fueron en un sueño. La coreografía de Triciclo Rojo integra de manera poética y lúdica el clon, la danza, las artes plásticas, la animación y la música en complicidad viva con la imaginación de los niños. Triciclo Rojo ha sido reconocido por su autenticidad escénica, pisando los escenarios más importantes para las artes en México como el Palacio de Bellas Artes. Ha llevado su obra por la República Mexicana y países como Dinamarca, India, Chile, Estados Unidos, Portugal, Canadá y Brasil. Con imágenes de Eliud Kesney para el imparcial Beatriz González.